La empresa Vitell presentó el día de hoy el paquete MixMax con el fin de ofrecer el mejor servicio de internet limitado a sus usuarios en el país. Como saben, Vitell es una de las compañías de telefonía móvil de mayor crecimiento a nivel mundial y en este paquete limitado de internet hay dos modos, MixMax 3 y MixMax 30. Conversaremos con Silvia Sánchez para que nos hable sobre este innovador servicio de internet que promueve Vitell tanto en líneas prepago, pospago, plan control y todo el programa que tienen ellos según a bajo costo. Que nosotros damos un plan de datos internet limitado por un día a 3 soles o por 30 días a solo 30 soles. Bueno, es bastante sencillo. Tiene que enviar un SMS al 164 con la palabra MM3 en el caso de utilizar un MixMax 3, un MixMax de 3 soles y enviar un SMS al 164 con la palabra MM30 en el caso de utilizar un MixMax de 30 soles que le da internet limitado por 30 días a solo 30 soles. Bueno, sí, efectivamente Vitell está creciendo bastante. Nosotros comenzamos nuestras operaciones comerciales a partir del 15 de octubre del 2014. Es decir, todavía no tenemos seis meses en el mercado, pero hemos tenido una respuesta bastante positiva del público. Nosotros no solamente nos enfocamos en Lima, sino también en lo que es provincias. Estamos creciendo mucho. Tenemos ahorita 64 tiendas en todo el Perú. Esta, por ejemplo, es la tienda más grande que Vitell tiene. Tiene más de 800 metros cuadrados y creo que demuestra el proceso de expansión que Vitell está teniendo en el Perú. Estamos en todos los 24 departamentos. En todos los 24 departamentos tenemos puntos de venta, tenemos sucursales. Estamos en más de 15.000 puntos de venta en todo el Perú. Está bastante bien. Justamente el mayor porcentaje de nuestras ventas está en provincias, está muy fuerte. Yo creo que justamente la gente de provincias estaba esperando una operadora como la nuestra para diversificar el mercado y para darles mayores oportunidades, mayores beneficios, mayores planes, porque tenemos planes para todas las necesidades, para todos los consumidores. Eso es parte de los planes que tenemos. Por ejemplo, en lo que son prepago, tenemos lo que es el Sim Ganga, que te da Facebook por 7 días y también WhatsApp por 6 meses. Y solamente cuesta 5 soles. Sí, por supuesto. Los invitamos a todos a que vengan a nuestras tiendas, a que vengan a nuestros puntos de venta, a que entren a nuestra página web www.vitel.com.p y puedan ver todos los beneficios que tenemos para ustedes. Tenemos planes y prepago, pospago y control para todos los consumidores.